¿Tú sabes que nunca olvidan? ¿Tú lo sabías? Los elefantes, brother, que nunca olvidan, te digo. ¿Como elefante es un dromedario, pión? ¿No es un elefante? ¿No es un elefante? No, no es un elefante. Está bien, está bien. Vamos a acercarme bien porque tenía el zoom, no tenía el zoom puesto, tú sabes. Mira, mira, no, mira cómo te miras. Vamos a ver si me coge miedo. Yo voy a que me coge miedo. No, no, que te va a coger miedo. Yo estoy haciendo mutai, Javi. Esa es hembra. ¿Esta es hembra? Sí. Qué volán. Mira. ¡Ey! Vaya, mira. Mira, me enamoro de ti. Yo llevo en el video que cogí de ahí. Me enamoro de ti, de a uno. Se tiró un caldo ahí, ¿no lo escucharon? No, eso es que te está enamorando, mira. Enamorando. Pero ellos enamoran por atrás, ¿así? No, no, no. Mira, mira. Me gustazo, ¿eh? Mira. Mira, va a ser tuyo. ¿Cómo estás haciendo por atrás? ¿Qué es eso? Porque es embrica, ¿eh? Oh, se siente el olor fuerte del orine. Yo espero que sea orine. Mira, mira cómo se acerca para acá. Ahí, ahí. No, 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 no. Ese lado no me gusta a mí. O mi hija. Mira oliendo su propio orine. Mira la cara que pone. Sí, a mí también me parece apestoso. A mí también me parece apestoso. Yo he visto esa dentadura en otro lado. Sacó los dientes así. ¿Me apaso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.